La noticia que inunda cualquiera de nuestras pláticas sean virtuales, de café o de borrachera, mucho más importante que la legalización de la marihuana para uso medicinal y posiblemente para recreación. Veamos, aspire cuando sea necesario, precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. Y mucho más importante que el próximo impuesto disfrazado a la gasolina, es nada más ni nada menos que el anuncio que lanzó la Organización Mundial de la Salud con respecto a las sustancias cancerígenas que probablemente tenga la carne procesada y las carnes rojas. ¿Será que la OMS está siendo invadida entre las filas por veganos? ¿Quién sabe? Pero claro que no solo ellos llegaron a esta conclusión, los también culpables de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, donde participaron 22 científicos de 10 países diferentes, fueron los encargados de dar el veredicto final al tema. Obviamente los carnívoros no se quedaron con los brazos cruzados y los primeros en subirse al ring fueron los del Instituto Norteamericano de la Carne. Al ser los gringos en su mayoría tremendamente carnívoros y con un gran número de industrias de comida rápida alrededor del mundo, no podían quedarse callados y argumentar que tal anuncio atenta contra el sentido común, pero la ONU es concluyente al respecto y encuentra suficientes evidencias científicas. ¿Qué pasará ahora? Me pregunto yo. ¿Vacará acaso el consumo de la carne? ¿O solamente nos entrará por un oído y nos saldrá por el otro? Aunque realmente no me apura tanto con lo mal que está nuestra economía, en muchas de nuestras casas la carne solo la dejamos para los fines de semana y juntines con los amigos. Muy al contrario de lo que dice el Secretario de Desarrollo Social, Antonio Martínez Torres, que jura por todos los santos y según él, según sus números, que cada familia en este bendito estado puede alimentarse con nada más ni nada menos que 320 pesos durante 7 días. Caramba, yo gasto 600 pesos en mandado y en 3 días se me termina. La pregunta es, ¿cuánto se gasta él en mandado y dónde lo compra? Queremos saber, pero mientras sean peras o sean manzanas, mejor papas y calabazas, las manzanas salen bastante caras, pero siempre y cuando no sea carne con cáncer, todo está bien. Yo solo digo y aconsejo que consuma carne moderadamente y espero no se llegue el día en que veamos en los anuncios comerciales de salchichas y jamón aquel pequeño aviso que dice y recito el consumo de este producto puede ser nocivo para la salud y es responsabilidad del consumidor. Mi nombre es Fernando Lalengua Morales, sígueme en Twitter, arroba lenguafer y sé parte del giro de la noticia, sigue arroba360noticias y en Facebook, Noti360.